Este dedo ha dedicado a Don Omar Río, alias El Chicote, con su Ibanez China. Loco, me obligaron a decir esto, no es nada personal. Espero te cuadrar el video, ahí le va. Para ver cuando me tire una madre, loco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!